que iban a bombardear el desfile, entonces hicimos un programa allá en Maracay, aquí esta vez todos los programas son en vivo, a veces nos sabotean pero son en vivo ¿Y gana? El presidente viene de una... Estaba en Apure, en Apure. Estaba recordando de Apure ahorita, directo para el mazo. Estaba recordando, presidente, alguna de las... De los mazos, de los primeros mazos. Y recordando... Mire, por este me sancionaron. ¿O qué es las cosas en la vida? Claro, si estaba con Freddy Bernal, lo mínimo que podía era sancionante. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que no estoy mintiendo, eh? Lo mínimo, ¿verdad? No estoy mintiendo para nada. Ahí está Freddy, mira. No estaba hablando mal de ti, Freddy. Esta foto que está acá... Fue... Mire que tengo alguna cosa en la mano. Los de la dirección nacional, yo les eché este cuento. ¿Se ve ahí? ¿Sí, verdad? ¿Qué fecha fue? Eso fue cuando el dedo, ¿se acuerdan? Claro, vale. Casi pierde la vida por un dedo. Casi pierdo la vida por un dedo. Ajá. Sí. Siéntese, pues. Siéntese, vale. Demasiado serio ustedes. Mire. Ah. Presidente, esta... Bienvenido a nuestro hermano presidente. Ah, camaradas, el 4 de febrero, combatiente. 4 de febrero y la promoción Tomás Montilla que vinieron a visitar. 4 de febrero, ¿están allá? Sí, está bonito aquí, vale. Ah. Mire, ahí está fresco. Ah. Y el consejo político está, reyes, reyes, camaradas. Todo. A Costa Chirino. Mira el chivo, vale. A Costa Chirino nos está visitando también. A Costa Chirino. No nos veíamos desde aquella vez. Sí, ¿te acuerdas? En La Habana Vieja. Está Carlos Apurra vino también, mire. Carlos Apurra. Está haciendo, está haciendo el documental o reeditando, re... dándole otra edición al documental sobre el 23 de febrero. ¿Verdad? Del Carlos, muy bueno. ¿Una nueva? Está, está en los barrios, pasándolo en los barrios. Hoy es 21, o sea, 23 de paso a mañana. Sí, señor. 23 cayó sábado. Sábado, ¿verdad? ¿Este año va a caer? Viernes. Viernes. Viernes, sí. Correcto. Viernes. Presidente, recordando lo que hemos hecho ustedes, este programa ha cometido locuras, ¿no? No creo. Pero un día yo viajé y le dije a Jorge... Le dije a Jorge Rodríguez que hiciera... que hiciera el programa. A Jorge y a Víctor Clar. Me acuerdo. Hicieron, hicieron el programa el 10 de junio del año 2015. Pa' ver, Jorge. Mira, aquí está, perdido ahí. Estaba jovencito, Jorge. Y Víctor estaba flaco. Mira. Ah. Bueno, presidente, aquí estábamos comenzando, recordamos la canción. Mira, ahí aparezco yo. Este fue el primer pase, el 15 de julio del 2015. ¿Un pase? Un pase, sí. Ah, ¿yo contigo? Sí, señor. Yo estaba en acto. Usted estaba en acto, sí. Hicimos... Sonó raro, ¿verdad? Yo contigo. Ay, papá. Puede ser una canción. Arranquen. Desde que te conocí. Voy a pasar esa página. Mejor se pase esa página. Primer programa con música en vivo, 26 de agosto del 2015 en Bolívar. El primer programa de El Furrial fue el 23 de septiembre del 2015. 2015, hace ya casi... El tiempo pasa, ¿no? Nueve años. Mire, presidente, la primera cartelera fue el 18 de mayo del 2016. Eran... Esa es la parte del programa que a mí más me gusta. Yo grabo todos los programas, ¿verdad, Silvia? Y luego lo vemos indiferido, porque entonces estoy en la casa... Y es raro que yo vea un programa en tiempo real. Porque estoy en la casa, lo pongo a grabar... Y estoy hablando, escribiendo, atendiendo cosas y voy viendo. Y le voy mandando chismes a Diosdado para que lo diga en vivo. Pero lo veo diferido. Me llegan algunos. Cuando digo un patriota cooperante que no puedo decir el nombre... No puedo decir el nombre. Le mando a las pruebas. Este fue el más alto, pues este fue en el Mucumbarín. ¿Quién es esta muchacha que está aquí? La he visto, pero no tengo idea. Una tal Marlene. Eso fue allá en el Mucumbarín. Me tuve que embojotar así porque me iba a dar alergia, ¿ves? Yo soy alérgico al frío, imagínate tú. Sí, le es alérgica al sol, imagínate. El 11 de abril del 2018, usted vino al programa. 11 de abril... Del 2018. Estábamos en la campaña electoral para el 20 de mayo. ¿Ah? El programa 200. 200. MBR 200. Programa 200. Aquí está él. Mazodando. Caracas. El 300 fue aquí en Caracas. Del 6 de mayo del 2020. Fue el programa 200. El programa 200. Pero estábamos en cuarentena. Me enviaron a otro sitio, pues. Que decían que no eras tú. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Unos cubanos estaban imitando mi voz y José David lo pusieron también a hablar. Pero no parecía la voz mía tampoco. Tenían razón, ¿no? Voz de ultratumba tenía. Porque es que el tubo, lo entubaron, afecta las cuerdas vocales. Va a entrar las cuerdas, va a entrar las cuerdas. Y me dio una media hora adicional, presidente. Ya no cumple, ¿viste? Ayuda. Por la salud, ¿verdad? El primer programa que Dana visitó, el primer programa fue el 400. 24 de agosto del 2022. Y el 421, programa 9 años, usted no visitó. 15 de febrero. 15 de febrero. 9 años. Ahí hice un conjunto de revelaciones que después se cumplieron. ¿Ah? No, no, eso fue en el laguito. En el laguito, en el laguito. En el laguito. Este fue Aristóbulo que les invitamos ayer al programa. No había visto a Noelí Pocaterra, vale. Un saludo a Noelí. A Noelí, María. A María León. Está en el esposo de Aristóbulo. Zairam. Unirse a Maldonado, a Tania. Mira, está el comandante Fernando Soto Roja. ¿Ah? De la generación de precursores de la revolución bolivariana. La generación heroica. La generación heroica. La generación de precursores, sembradores. La generación heroica. De los 50, 60, 70. Que precedió a la generación fundadora. A la generación bolivariana. Que con Chávez al frente fundó y refundó la patria. Los que aguantaron todo ellos. La generación heroica. Sí. A mí no, a los caperucitos. No la había visto. Con superbigote. ¿Qué más tienes ahí? No, no. Vamos comenzando y rememorando algunas cosas del... Mira, la cosa en Apuro estuvo bonita, ¿vale? Pero bonito, de verdad. Demasiado bonito. Llegamos como a las, ¿qué? Dos y media de la tarde. Recorrimos varios lugares. Después fuimos a una finca bufalina. Tuvimos una jornada productiva. Reunión con los productores. Y luego... Porque son, por medidas de seguridad, son irrupciones sorpresivas. Eso es lo mejor. Claro. Eso es lo mejor. Ustedes tienen que saber que... Me están cazando... Y no soy conejo. Pero Dios con nosotros. ¿Quién me encuentra? Nadie. Pero a Dios rogando. Y todos cuidándonos. Entre cuidándonos, ¿verdad? Así es. Cuidándonos. Entonces, veníamos nosotros en el carro con Cristóbal Jiménez. Venía cantando. Venía el gobernador Eduardo Piñate, que te mandó saludos. Venía Silita, de Copilota. Y Castro Soteldo. Fuimos así, grabamos un... ¿Quién venía manejando? Yo. ¡Qué peligro! Y cuando llegamos a una plaza que es famosa allá, se me olvidó el nombre. ¿En San Fernando? Sí, en San Fernando. Mira, yo de repente vi así y vimos una maraña de motorizados, pero grandes. Mil, dos mil. Y gente en la calle, porque estaban viendo el programa y se imaginaron que esa era la ruta. Terminó el programa y se fueron. Nos esperaron, nos esperaron ahí en la plaza. Como una redoma, ¿verdad? Hacimos un encuentro bello ahí y luego nos desplegamos por todas las avenidas principales hacia el aeropuerto. Y mira, decía Loyo, que venía en el carro de atrás, que no había menos de cinco mil motorizados allí y motorizadas. Ellos en Apure, presidente, es uno de los estados donde están más organizados. Impresionante, de verdad. Esos hacen una seña y usted le pregunta, presidente, ¿pa' dónde van? ¿Pa' dónde van? Si la oligarquía intenta algo en Caracas y ellos gritan, pa' Caracas. Más nada. Los caballos de acero que llaman. Los lanceros de los caballos de acero. Creo que hay unas imágenes. ¿Tenemos las imágenes? ¿Tiene imágenes? ¿Qué dice Calona? Ellos grabaron con los teléfonos. Silvia grabó desde adentro también. Pero no sé qué imágenes podrán tener. ¿Qué dice Ñañe? ¿Ah? Dice que sí, pero yo no veo las imágenes. Pero realmente quiero enviar desde aquí, Diosdado, al pueblo de Apure, un abrazo y un aplauso. Desde el cuartel de la montaña, corazón del chavismo, por tanto amor de calle. Amor de calle. Amor de verdad. Lealtad y amor. Y ellos tienen ahorita, presidente, la feria del Orsa, la fiesta del Orsa, el 19. Y tú sabes que es una fiesta nacional. Pues el Orsa. De todas las veces en mi vida que yo he ido a San Fernando de Apure, acompañando al comandante Chávez aquel septiembre de 2012. Y todas las veces, esta es la oportunidad que he visto a San Fernando más linda, más limpia, más colorida. Todos los negocitos abiertos, todos los comercios, toda la gente moviéndose. Bello, bello, bello. De verdad, San Fernando de Apure. La Venezuela profunda está muy bella. Levantándose. Curando las heridas de la guerra económica. Curando las heridas del bombardeo, de los misiles, de las sanciones. Nunca olvidemos eso. Nosotros venimos de años muy, muy rudos. Duros, fieros. Ellos creían que no íbamos a aguantar. Todo lo que nos hicieron. Así lo creían. ¿Y dónde estamos hoy? De pie y avanzando hacia el futuro. En ofensiva. En ofensiva. Bueno, no aparecen las imágenes de Diosdado. Siga hablando. Vamos a ver la palabra de Diosdado. Me toca a mí. ¿Sabe que el comandante Chávez con Apure? Eso era un amor. Allá surgió esa frase, más que amor, frenesí. Correcto. En una de las caravanas que hicimos, una persona dijo ahí, esto es más que amor, es frenesí. Ahí estaba Teresita Manigla. Mira, Teresita, aquí vale. Ah, mira, las imágenes. Están las imágenes. Mira, ahí están las imágenes, ¿ves? Quítala, sí. Ahí fue cuando llegaba. Mira, ya venía el regreso. Seis y media, casi siete. Todavía había bastante claridad. Y eso sin convocar a nadie. Eso sin convocar a nadie. Ah, eso sí se pueden llamar los autoconvocados. Eso sí son autoconvocados, de verdad. Ahí no se le pagó a nadie. Mira, ahí está ese pueblo, mira. Y recogí carpetas, papelitos. Es una de las cosas más bonitas, que el pueblo le escriba a uno. Porque si el pueblo le escribe a uno, Noelí, Iris, compañera, si el pueblo le escribe a uno, es porque hay esperanza que la revolución atiende, resuelve, escucha. Mira, mira, mira. Me queda bien el sombrero, ¿verdad? Mira, mira. Todavía me queda, mira. Ahí me bajé y arrancamos hacia el aeropuerto. Paseo Libertador, sí, hermano. Paseo Libertador, que se conecta con la avenida Primero de Mayo. Eso, dos, tres, cuatro kilómetros, más o menos, aproximadamente, hasta el aeropuerto. Hasta el aeropuerto se metió la gente después. Vamos a ir sacando los videos en las redes sociales. Y también grabamos una nueva modalidad que se llama, tú deberías hacerla, Diosdado, también. Poner unas cámaras dentro del carro y uno va conversando, cantando. Mira, qué imágenes tan bonitas, ¿vale? No las había visto, las estoy viendo aquí. Qué pueblo tan hermoso es el pueblo de Venezuela, ¿verdad? Ah, mira, ahí están las imágenes, mira. Se llama Con Maduro en la Vía. Y uno va hablando, cantando. ¡Vamos, Diosdado! Mira, tú sabes, ¿verdad, Silvia? ¿Sabes quién es muy simpático? Muy, pero muy simpático. Cristóbal Jiménez. Es un personaje. No se pierdan con Maduro en la Vía, lo vamos a sacar mañana. Porque eso lo grabamos, pero después nos dio chance porque llegamos, empezamos el programa. Bueno, se enredó todo. Pero ahí Cristóbal Jiménez canta como cuatro canciones. Va contando cosas. Y de verdad, Cristóbal Jiménez, como lo dice él, creo que está en su mejor momento político. Dice él. Me dice, presidente, después de que usted me cantó el cumpleaños el otro día en vivo, el pueblo de Mantecal dice que yo estoy en mi mejor momento político. Es que Cristóbal es el chacero, presidente, más pequeño que Mantecal. Bueno, nosotros vamos para el Mantecal y para el chacero pronto. Nos invitó Cristóbal. ¿Ah? ¿Qué más dice Diosdado? No cuéntenos usted. ¿Cuál fue la fecha exacta que empezaste el programa? 9 de febrero. 9 de febrero. Lo que pasa es que este mes se nos complicó por el carnaval, ¿ves? Ah, correcto. Sí. 9 de febrero cayó viernes, creo, este año. 10, 11, 12, 13. Viernes, sí, correcto. Correcto. El viernes, 9 de febrero. Allá en los estudios de ANTV. De ANTV. Darío nos prestó ahí un espacio. Darío dirigía ANTV. Ahí empezamos, ¿ves? Porque eso fue algo que nos empeñamos nosotros. En ese año 2013, 2014. Porque el comandante Chávez tenía un empuje, una pegada comunicacional. Este... ¿Cómo podría yo decirla? Única. Única, exactamente. Única. Esa es la palabra, única. Ahí está Otay Zavales, mi saludo. Tu familia Otaiza, todas las familias. Comandante Chávez era único, como dicen por aquí. Es único Chávez. Y es nuestro, además. Le pertenece al pueblo. Chávez, patrimonio de Venezuela y de América Latina. Ahora, entonces nosotros nos dijimos, la única forma de ir buscando, digamos, cubrir el vacío comunicacional que dejó el comandante Chávez, es hacerlo combinado, colectivo, conversadito, como lo hemos hecho, de manera colectiva, de manera unida. Y entonces, bueno, quien agarró la orientación inmediatamente fue Diosdado y se puso a trabajar en el mazo dando, en el programa. Sin nombre. Sin nombre todavía. Y después, minutos antes de empezar el programa, de una manera estratégica, bien planificada, bien pensada, estuvimos conversando y tenía otros nombres, no me acuerdo. Había varias propuestas. Había varias propuestas. Entonces, al final, yo le dije, yo creo que tiene que ser algo que rime con tu nombre, le dije. Más o menos, ¿qué? Le dije, adiós dado. ¿Cómo fue que fue que te dije? Algo. Adiós dado. Rogando y con el mazo dando. Entonces, él dijo, ah, adiós rogando y con el mazo dando. Así nació, adiós rogando, con el mazo dando, que se transformó en el mazo. En el mazo dando. En el mazo dando. Sí, y fue así, en verdad, el mismo día, ese es apureño. Este es apureño, eh. Eso me lo regalaron. Mazo de apure. Eso me lo regalaron. Un mazo que le queda, oíste. Ese lo hizo un señor de apure, un compañero de apure. Si le das por las costillas. Fue así, el mismo día se le puso el nombre al programa. Y bueno, y sin lugar a dudas, el mazo dando. El mazo ha ocupado un espacio vital en todas las etapas que nos ha tocado vivir. Es decir, desde el 2014 en adelante, desde la guarimba del 2014, la famosa salida de los apellidos, del Ledesma, de la Diabla de la Violencia, la Sayona, del Leopoldo López. Y se acuerdan que pretendieron una insurrección, una guerra civil, un golpe de Estado, y el pueblo venezolano en unión cívico-militar los derrotó, los aisló y triunfó la paz desde ese momento. Claro, y les estaba, una de las fotos, presidente, es el programa que hicimos en Maracay, cuando ellos un 12 de febrero iban a bombardear allá en el desfile de la victoria. En los 200 años de la batalla de la victoria, de la victoria. Y con Jorge hicimos un programa allá en Maracay para denunciar, con pruebas y nombres, lo que ellos estaban haciendo, pues todo el aparataje que tenían. Y hay que fortalecer, fíjense. Todavía, cuando nace el mazo, después Jorge Rodríguez lanzó en el diván, en el diván, pero política en el diván, donde terminaba él sentado autoanalizándose él. También tuvo su impacto en su momento. Y así por el estilo, ¿eh? Pero era otro momento comunicacional. Eso le hemos hablado bastante. Se jugó un papel importante. Todo lo que hemos hecho. Pero tenemos que renovarnos. En todos los sentidos, hay siempre que renovarse. Una revolución verdadera es aquella que tiene capacidad para aprender de los nuevos tiempos, de la realidad, para leer correctamente los nuevos tiempos. Y para renovarse. Renovar el discurso, el mensaje, la imagen, la estética. Renovar el liderazgo. Renovar las formas de organización. Renovar el liderazgo. 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 Renovar el lider Ahora hay que renovarse, adaptarse a los tiempos, como dice Ramonet, estamos en el quinto momento comunicacional de la humanidad, dice Ramonet, ¿verdad? Y yo estaba hablando con Omar Acedo, con Omar Enrique, que estaban por ahí, y el primer momento comunicacional que dice Ramonet en su estudio, es el momento en que el homo sapien empieza a hablar, y pasa de los señas a el lenguaje hablado, no el i. Primer momento comunicacional. El segundo momento comunicacional es el momento en que ese mismo homo sapien, en la historia diversa de la civilización humana, aprende a escribir, o con símbolos, diversos símbolos, como nuestros pueblos originarios. En China se empezó a escribir de una forma, los pueblos árabes se expresó, todavía esas escrituras existen, la mandarín, la persa, la árabe. El tercer momento comunicacional, dicen, es el momento de la imprenta, cuando aparece la imprenta, porque entonces eso escrito se puede trasladar en un libro que llegue desde la China a América, por ejemplo. Una revista, la prensa escrita aparece. Yo les decía en estos días, presidente, los grandes, los nuestros, aprendieron. Miranda cuando vino en su barco, trae una imprenta. Lo primero que hizo traerse una imprenta. Y Bolívar decía claramente, y creó el correo, y decía que era la artillería del pensamiento. Decía Bolívar, la imprenta es la artillería del pensamiento. Y el peso que tuvo la imprenta. Dice Ramonet que el cuarto momento comunicacional es ese tiempo en que va en la irrupción, creación del cine, la radio y la televisión. Una guarada tremenda. Es la generación un poco más nuestra, ¿no? Nosotros nos criamos con la prensa escrita, la radio, la televisión y el cine. Y el quinto momento comunicacional, ahí está Blanquecao también, mi saludo, Jaqueline Faría, camarada. El quinto momento comunicacional, el que estamos viviendo. Donde irrumpieron las redes sociales y se hicieron dominantes. Dominantes y cambiaron todo el lenguaje, toda la cultura, toda la forma comunicacional de la humanidad. Toda, toda. Nosotros estamos hablando aquí. Y a mí a través de las redes sociales, a nosotros a través de las redes sociales, nos están viendo en China, en tiempo real. Y le ponen un aparatico y ponen el traductor y traduce a chino, o traduce a francés, o traduce al inglés. El teléfono sustituyó todo. Todo, correcto. Y las redes sociales. Las redes sociales. Si uno se pone a ver cómo se comunica la gente hoy y cómo se informa la gente, fundamentalmente es por TikTok e Instagram. Y Facebook. Quizás. Solo Dios dado, leí la prensa escrita. Y yo, a partir de hoy, por sugerencia de él. Mandé a comprar la prensa escrita porque tenía mucho. Desde la pandemia, no agarraba la prensa escrita, que todavía existe en Venezuela. Entonces, nosotros tenemos que renovarnos. Y si es dominante las redes sociales que existen hoy, nosotros dar la batalla y ganarla. En todos los espacios de las redes sociales. En TikTok, Instagram, X, Facebook, YouTube. En todos los espacios. ¿Cuántos, por ejemplo, presidente, cuántos segmentos poderosos, de mensajes poderosos, hay en esa visita suya a San Fernando, al Estado de Apure? Una cantidad enorme. Todo va a quedar en televisión, no puede quedar en la televisión. Correcto. Sería una pérdida de tiempo y de trabajo. Entonces, ahí es donde los que manejan el tema tienen que trabajarlo y seccionarlo y entonces comenzar los mensajes puntuales. ¿Dónde? Donde nos conviene. Definitivamente. El programa dura cuatro horas. Si el programa se queda solo en las cuatro horas de estar aquí, no estamos haciendo nada. No logre el objetivo. No estamos haciendo nada. El programa es como una base. Una base poderosa. Es muy importante y es una base poderosa. El mazo dando da de que hablar en Venezuela y en el mundo. Tiene un impacto comunicacional fundamental para las batallas que hemos dado y ganado. Para la resistencia en los momentos más duros y difíciles. Y va a tener un papel primordial para las batallas que vamos a dar este año rumbo al 2030 y más. Así que los equipos tienen que actualizarse, renovarse, ganar en capacidad de impacto en las redes sociales. ¿Qué dices tú? El alcance, la generación de contenido que siempre ha sido un problema. El contenido del mensaje. ¿Cómo llevar el mensaje? A la gente. Uno, lo que usted contaba del televisor, el televisor monopolizaba casi todo aquí en Venezuela. Claro. Ya ahorita no es así. Ya ahorita no es así. Es el segmento casi que marginal. Porque ni siquiera las plantas televisoras están de moda en este instante. ¿Por qué? Porque ahora hay Netflix, hay una cantidad de productoras que están, valga el término, produciendo contenido. Igual es en las redes. Cuando nosotros comienzan a descargarnos, que usted abre TikTok y comienza a ver una cosa que va repetida, es que ahí viene un mensaje. Viene un mensaje. El comandante Chávez era un genio, es un genio. Porque el comandante Chávez, presidente en el año 2012, 2012, detectó la campaña, yo me iría demasiado. Que estaba comenzando. Esta campaña diseñada desde el norte y desde la derecha esta de los apellidos, la derecha extremista. Él detectó y dijo una vez en la academia, en las academias, le dijo, muchachos, ¿cómo tú vas a decir eso? ¿Cómo que te vas demasiado? Quédate en tu pueblo, en tu tierra, aquí es donde tienes que quedarte. Pero una campaña que venía y él la captó. Porque salieron unos jóvenes, jóvenes medianamente acomodados, como mamando gallo, diciendo, yo me iría demasiado. Tratando de pegar una frase, de pegar un... eso era un contenido que estaban lanzando. Bien pensado, bien diseñado. Y bueno, muchos jóvenes cayeron en la manipulación. Muchísimos. Todavía hay quienes creen. A pesar que en el extranjero los maltratan, todavía hay quienes caen en la trampa. Sí, lo etiquetan, como denunció hoy el compañero Alfred Nazareñáñez. La campaña que arrancó hoy, hoy arrancó una campaña, desde el gobierno de Estados Unidos, desde la voz de América. La voz de América es el portal de la Casa Blanca, que dirige Juan González. Desde ese portal, ahí mismo crean un contenido, lo lanzan y lo replican decenas de portales, agencias de noticias y medios de comunicación de la derecha y del sistema mundo en América Latina y el mundo. Y hoy arrancó una campaña para estigmatizar la noble, trabajadora y decente migración de Venezuela en el exterior. Diciendo que la migración venezolana en Estados Unidos son unos delincuentes. ¿Quién dice eso? Julio Borges, la Machado, el gobierno de Estados Unidos. Y resulta que ese pueblo que tuvo que ir a migrar, producto de las sanciones criminales, de la asfixia económica, del bloqueo brutal. Ese pueblo es un pueblo noble, humilde, trabajador. Amamos a los migrantes venezolanos. Y nuestro amor nos hace decirle, vuelvan, aquí los esperamos, este es su tierra, basta de xenofobia y persecución. Presidente, fíjese, el mazo casualmente viendo eso, hicimos un video también hoy, hicimos un video sobre eso. Es menos del 0,01%. Sobre ese tema de los delitos en Estados Unidos, 25 mil delitos, tres son de Venezuela. Ocho por venezolanos, pero el tema es que fueron, es Venezuela. Claro, lo agarra CNN en inglés y en español, la voz de América, llamada, que es del gobierno de Estados Unidos, agencia, ¿cómo se llama? AP, Associated Press, que es de la CIA, y entonces lo van reproduciendo y buscan, buscan que la diabla violenta, los apellidos, reproduzcan su discurso, el discurso contra los migrantes venezolanos. Nosotros tenemos que salirle al paso, denunciarlo y exigir al gobierno de Estados Unidos, respeto absoluto por el pueblo de Venezuela, por los migrantes de Venezuela ya, en los Estados Unidos. No, y la campaña es interna, porque usted le dice, pero hace unos días, hace unos cinco o seis días quizás, esta señora de los apellidos dijo que Venezuela era el cuarto productor de cocaína del mundo. ¿De dónde esa señora sacó eso? De las narices de ella, será. ¿De dónde? En verdad. Cuarto productor, ¿por qué lanza un mensaje de esa naturaleza? Por pura maldad, o lo que viene detrás del plan de los Estados Unidos. Prepáremonos, Diosdado. Aprovecho esta oportunidad que me da a prestarme este micrófono aquí. De verdad, prepáremonos. Porque en años de campaña electoral presidencial, los enemigos de Venezuela serán capaces de montar falsos positivos y mentiras aquí, en el mundo, para atacarnos. Pero que nadie nos saque de nuestra agenda. Nuestra agenda es recuperar este país, llevarlo a la prosperidad económica, a la recuperación del bienestar social y a una gran victoria electoral 2024. Cuando toque, donde toque, como toque. Me despido. Despedirme no quisiera, pero dejo con ustedes a Diosdado, cabello. Gracias, presidente. Siempre bienvenido a su programa con el Mazo Dando. ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡No te digas que no va, que te va en mi corazón! ¡No te digas que no va, que te va en mi corazón! ¡No te digas que no va, que te va en mi corazón! ¡Epa, presidente! Ella ha dado un besito a la niña. Pide la bendición, pues pide la bendición. Préntale, dámelo, yo te lo doy aquí. Pide la bendición. Dios me la bendiga, Dios me la cuide, Dios me la protege. Dile, amén. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Amén. Amén. Gracias, compañero presidente. 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 Gracias, compañero presidente.